Jurassic World Camp Criticius es la primera serie de televisión de la saga de Parque Jurásico, desde sus inicios en el año 1993 con la primera película de Jurassic Park dirigida por Steven Spielberg. Esta serie de animación de Netflix nos ubica en el año 2015 y nos narra una historia que se desarrolla en paralelo a los eventos ocurridos en la primera película de Jurassic World del año 2015, presentándonos nuevos personajes, nuevas historias y nuevos dinosaurios. Pero los principales dinosaurios antagonistas de la serie son sin duda la Indominus Rx, el dinosaurio híbrido albino que destruyó Jurassic World y luego tenemos a Toro, el cual es un Carnotaurus que vimos por primera vez en la serie y del cual podríamos decir que es el principal villano de la serie. Pero al igual que pasa en todas las películas de Jurassic Park, en este caso series de televisión, tenemos escenas eliminadas, dinosaurios descartados, que al final no aparecen en el producto final. Y Jurassic World Camp Criticius no es la excepción, ya que tenemos varias escenas eliminadas con el Carnotaurus, las cuales son realmente interesantes y las cuales comentaremos en este vídeo. Así que bueno, sin nada más que comentar y aclarar, ponte cómodo, coge una bolsa de palmitas y disfruta de este vídeo de las escenas eliminadas de Toro en Jurassic World Camp Criticius. Las escenas eliminadas del Carnotaurus Toro que comentaremos en este vídeo son más bien animáticas. Las animáticas son un proceso por el cual a través de dibujos y bocetos se da forma a una animación. Animación que sirve como base para la animación 3D que vemos finalmente en la serie. Ya que recordemos que Jurassic World Campamento Criticius es una serie con animación CGI, es decir, imágenes generadas por ordenador. Y en esta animática vemos al Carnotaurus atacar a la furgoneta en la que se encontraba Eddie, el científico genetista que celebraba su cumpleaños el día del incidente de Jurassic World, el mismo día en el que se escapó la Indominus Erex y provocó el caos y la muerte en todo el parque temático y en toda la isla Nublar. Eddie intenta salir de la furgoneta pero vemos como el Carnotaurus intenta darle caza. Eddie se pone debajo de la furgoneta para evitar que el dinosaurio le alcance, pero vemos como esto no funciona de nada ya que el Carnotaurus lo atrapa con sus poderosos fauces, le arrastra y vemos caer el gordo y cumpleaños que llevaba Eddie, mostrándonos de forma censurada que el Carnotaurus Toro devoró a Eddie. Un destino merecido para este personaje si tenemos en cuenta que este había robado la furgoneta a nuestro grupo de jóvenes adolescentes, los cuales buscaban a un adulto para pedir ayuda después del ataque de la Indominus Erex. Así que pena no nos da ninguna, pero seguramente todos vosotros habréis reconocido a la escena, ya que prácticamente tenemos una escena idéntica en la serie, pero sin embargo Eddie no es devorado por el Carnotaurus, sino por la letal Indominus Erex, siendo la animática del Carnotaurus casi idéntica a la escena que vemos finalmente en la serie, repitiéndose los planos, los movimientos de cámara y hasta las expresiones de los personajes. La única diferencia es que no tenemos a la Indominus Erex, sino que tenemos a Toro. Además de que en la escena final de la serie vemos como la Indominus Erex levanta la furgoneta fácilmente debido a la fuerza que tiene este dinosaurio. Eddie se queda al descubierto ante la Indominus Erex y esta lo devora. Escuchándose desde la perspectiva de nuestros jóvenes protagonistas, los gritos de sufrimiento y agonía de Eddie al ser devorado. Y cabe resaltar que si se hubiera mantenido la escena original de Eddie siendo devorado por el Carnotaurus, esta habría sido la primera víctima en ser devorada por esta especie de dinosaurio carnívoro. Ya que recordemos que en la película de Jurassic World Fallen Kingdom, la única entrega fílmica de la saga de Parque Jurásico en la que aparece este dinosaurio, vemos como los Carnotaurus que aparecen en la película no devoran a ningún personaje. Como mucho podríamos decir que Mills fue medio devorado por un Carnotaurus, pero en verdad fue la Tinosaurus Erex la que acabó con su vida. Y no voy a mentir, la muerte de Eddie a manos del Carnotaurus me parece un poquito más escalofriante que la muerte que tuvo finalmente la serie a manos de la Indominus Erex. Puede que sea por el detallito de que se le cae el gorro de cumpleaños al ser devorado vivo. Aunque la muerte de Eddie a manos del Carnotaurus también podría haber sido una especie de referencia o alusión a la novela de The Lost World Jurassic Park escrita por Mike Crichton, en la cual un Carnotaurus arrastraba y devoraba en los arbustos a Diego, el cual era un costaricense que acompañó a Richard Byne a la isla Sorna. Y cabe resaltar que ninguno de estos dos personajes aparecían en la película de The Lost World Jurassic Park dirigida por Steven Spielberg. Así que en el universo de películas y series de Jurassic Park, los Carnotaurus todavía no han devorado a ningún humano. O por lo menos que nosotros, los espectadores y fans, hayamos visto. Luego pasamos a una segunda animática en la que tenemos a nuestros protagonistas, Darius, Kenji, Ben, Yats, Sammy, Brooklyn, siendo acechados y perseguidos por el Carnotaurus. Y si nos fijamos bien vemos como esta animática pertenece al episodio 5 de la serie, ya que si nos fijamos en la localización y el contexto, vemos como esta animática pertenece a la escena en la que nuestros jóvenes adolescentes son perseguidos por la Indominus Rex, y también donde el dinosaurio hibrido albino casi devora a Sammy a Brooklyn, de no ser por Darius que consigue distraer al depredador. Pero vuelve a pasar lo mismo que en la primera animática. Tenemos una escena en la serie la cual es exactamente igual a esta animática, solo que la única diferencia es que en vez de la Indominus Rex tenemos al Carnotaurus, y es que se vuelven a repetir los planos, los movimientos de cámara, y los movimientos de los personajes y del dinosaurio. Sinceramente me llama bastante la atención como tenemos varias escenas en la que el principal dinosaurio antagonista fuese el Carnotaurus, este fuese sustituido por la Indominus Rex, lo cual tiene cierto sentido ya que si recordamos en la primera película de Jurassic World del año 2015, la Indominus Rex se encontraba libre en la selva de la isla Nublar, y es aquí donde entran los encuentros entre el grupo de jóvenes adolescentes y la I-Rex, en la serie de Jurassic World Camp Criticius. Y también me gustaría resaltar un par de detalles acerca de Toro en estas animáticas, y es que vemos como en estas animáticas el Carnotaurus no posee la cicatriz en la cabeza que vemos en la serie, por lo que podemos intuir que originalmente no se tenía planeado que Toro tuviera esa cicatriz en el rostro. Además de que en estas animáticas vemos como el Carnotaurus es bastante robusto, y mucho más grande y ancho que los Carnotaurus vistos en la película de Jurassic World Fallen Kingdom, y del Toro final que vimos en la serie de Jurassic World Camp Criticius, pareciéndose más en cuanto a aspecto al Carnotaurus de la película de Disney Dinosaurio. Pero bueno, seguramente las diferencias entre el Toro de las animáticas, sea porque las animáticas no dejan de ser bocetos y concept arts, y porque en verdad no representan el diseño final de los personajes y de los dinosaurios. Personalmente no me desagrada la decisión creativa de sustituir al Carnotaurus por la Indominus Rex en estas escenas, ya que creo que estos dinosaurios en el resultado final de la serie tienen los dos bastante protagonismo, y creo que hay un balance entre las apariciones de la Indominus Rex y las apariciones de Toro, sin que ninguno opaque al otro. Pero si finalmente en la serie hubiéramos tenido estas escenas de Toro, me pregunto que escenas hubiéramos tenido con la Indominus Rex. Posiblemente el Carnotaurus fue sustituido por el dinosaurio híbrido albino, ya que si no la Indominus Rex no iba a tener el protagonismo que se merecía en la serie. Al fin y al cabo la I-Rex es el dinosaurio que acabó con el parque temático de Jurassic World, y también es uno de los dinosaurios más importantes de esta nueva saga de películas y series. Seguramente en un futuro se nos revelarán más animáticas, en las cuales podremos ver más escenas eliminadas de personajes, dinosaurios, o escenas que al final fueron cambiadas en el producto final, tal y como pasó con estas dos animáticas del Carnotaurus Toro. Alejándonos de estas dos animáticas tenemos un concept art oficial de la serie, en el que podemos ver a los personajes de Darius, Yats y Sami, huyendo en la selva de la isla nublar de nada más y nada menos que del art dinosaurus Rex. T-Rex, desconozco si este boceto de arte pertenece a la primera temporada o si pertenece a la segunda, ya que recordemos que por el tráiler de la segunda temporada de Jurassic World Camp Criticius, la T-Rex tendrá mucho más protagonismo en la serie, ya que recordemos que en la primera temporada la T-Rex prácticamente no aparece. Pero aún así me parece un concept art muy interesante y me apetecía comentarlo. Pero bueno mis queridos paleontólogos, este vendría a ser el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvidéis dejarme abajo en los comentarios qué escenas os gustan más, las escenas finales con la Indominus Rex o las escenas de la animática con todo el Carnotaurus, déjamelo todo abajo en los comentarios. Por supuesto no olvidéis suscribiros al canal y dejar vuestro pulgar arriba a este vídeo, ya que eso me ayudaría bastante a crecer, y mucho menos que no os os olvide seguirme por mis redes sociales como Twitter o Instagram. Así que bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!